De los correos melicones, saludos al compa Jaciel, compa Dani, compa Ronnie, ale va compa Fragi, échale compa Cris Me presento así, somos gente del mayo, corto el sombrero, todo siempre de lado, cargón, equipón Y un nónico tenciado, si quieren pelear, no me agarren cansado Ya mucho viví, ya nadie me ha contado, ya abajo salí El cielo ya ha tocado, no siempre es fácil Durante fue cerrado, y mucho aprendí, de ahí salí graduado Me tachan de sarra, pero me la ha pelado Soy la oveja negra, y mucho he ayudado, desde Culiacán Estamos agarrados, con la letra M, y el pebe comentado El quince hasta el norte, me mira transitando Andamos discretos, si andamos trabajando, también muy placosos Si andamos cotorreando, arriba del amo, me mirarán paseando El rol es llamarca, es hora del desmadre, aquí no hay reversa Tan solo pa' adelante, somos de Jalisco Solo quería que hablanes, gente del sombrero Y siempre fiel al cárter Somos gente del sombrero Y siempre fiel al cárter Y siempre fiel al cárter